Sin globos ni público eferborizado como en las anteriores, comenzó la Convención Nacional del Partido Demócrata, simplemente un evento relegado a encuentros telemáticos debido a la actual situación sanitaria. La pandemia del coronavirus, la economía y la justicia racial fueron temas centrales de la primera noche, animada por la actriz de ascendencia mexicana Eva Longoria, quien conversó a distancia con distintos votantes a lo largo del país acerca de la manera en que la pandemia afectó sus vidas y las razones por las cuales creían que Biden podría lidiar con ella. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue la primera gran figura política en pronunciar su discurso. Lo hizo haciendo referencia a la grave situación que vivió su estado en la batalla contra el virus, criticando al gobierno de Donald Trump por lo que calificó como las fallas cometidas durante la pandemia. Por primera vez, un evento de esta magnitud hace la conversión al formato digital, pero esto no fue impedimento para que la primera noche tuviera su toque musical. Una sorpresa de esta jornada, la dio el republicano John Kasich, exgobernador de Ohio, quien apoyó abiertamente la candidatura de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos. Otro de los que hizo uso de la palabra fue el excandidato presidencial Bernie Sanders, quien dijo que Estados Unidos se enfrenta a la peor crisis sanitaria y al peor colapso económico debido a la pandemia. Donald Trump es el mal presidente para nuestro país. La noche culminó con el discurso de la ex primera dama Michelle Obama, que dedicó duras palabras al presidente Donald Trump, sobre el que señaló que simplemente no puede ser la persona que los norteamericanos necesitan. También abogó por un cambio de rumbo en el país, puesto que, según dijo, Trump es el presidente equivocado. Entre tanto, el presidente Trump respondía a Michelle Obama en Twitter. Por favor, que alguien explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la preciosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo que hizo su esposo Barack Obama. Biden es solo una ocurrencia tardía. Delegados de todo el país votarán de manera remota para confirmar a Biden, de 77 años de edad, como el nominado de Bogardá para la elección del próximo 3 de noviembre. Este martes, Bill Clinton, el expresidente, sale al ruedo para defender la candidatura de Biden y Jill, esposa del candidato, pronunciará el discurso principal de la jornada. También hará uso de la palabra la congresista Ocasio Cortés. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín. Gracias.